Pero no hace de mandos ni timón que no busca la victoria profunda que despierte a la raza quien no estudia la dura proclama de la pólvora, quien no junta su pecho con el pecho del pueblo quien no encuentra la lucha a sus razones, por eso hay que preparar diez mil montañas encender el llano en llamaradas, herir las esquinas y una vada y fundar el día en el país Camarada 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 de clase, para la clase, pero antes de comenzar este conversatorio queremos saludar a nuestros invitados Cecilia e Italo Retamal y vamos a comenzar con un homenaje. Así es, Vladimir, Mavi Mavi Lami, Mavi Mavi Kompuche, Kompu Weni, Inche Sandra Trafilas Piñen y estamos transmitiendo en nuestra nueva casa Muros y Resistencia y vamos a llevar este conversatorio donde vamos por todo y hoy lo hacemos con un homenaje porque nos vamos a detener un momento ante un hecho relevante que ocurrió en esta memoria histórica del país. El 3 de noviembre de 1983 un dirigente de Concepción, Víctor Huerta, fue encontrado muerto por el impacto de 10 balas. El parte oficial y el titular del diario El Sur aseveró que había muerto en un supuesto enfrentamiento. Es más, el titular de prensa fue miembro del PC, muere en enfrentamiento a tiros. Ese fue el inicio de una operación de la CNI al mando de Álvaro Corbalán para desarticular la resistencia en esa zona. En total hubo 22 militantes detenidos, entre ellos María Candelaria y Galo Fernando, hijes de Sebastián Acevedo. Luego, los años plasmaron en un documento oficial lo que ya sabíamos en esa época. Víctor Huerta había sido detenido, bestialmente torturado y luego liberado en una calle para poder asesinarlo a tiros. En tanto, la hija e hijo de Sebastián Acevedo fueron conducidos a un recinto clandestino de torturas en Coronel. Ella, a sus 26 años, fue sometida a torturas sexuales. Su hermano también era interrogado y sometido a una serie de este paquete de torturas que ya conocemos para entregar a más militantes. Durante esos tres días de tormento, su padre, Sebastián, recorría los medios de comunicación, los diarios, las radios, los cuarteles, los tribunales, exigiendo que pararan las torturas a sus hijos, a su hija y a su hijo, que fueron tratados por la prensa oficial como unos demonios, los terroristas más maléficos que podrían haber parido esas tierras penquistas. Durante tres días, el padre imploró, demandó, exigió, y al cabo de esos tres días, el viernes 11 de noviembre, se fue al arzobispado de Concepción para pedir apoyo. Llegó al cierre para el almuerzo. Le pidieron que volviera después. Desesperado, en el intertanto, compró dos bidones de benzina y parafina, un encendedor, y a las 15.30 horas exacta, volvió al arzobispado. Y dejó un mensaje. Al salir, empapó su cuerpo con el líquido inflamable y dirigió sus pasos a la plaza de arma, gritando que exigía información de sus hijos. Dibujó un círculo blanco a su alrededor para mantener el límite del resto de las personas que por allí pasaban. Un Paco intentó sobrepasar la línea y Sebastián Acevedo cumplió su palabra. El fuego de la ira lo inundó antes de morir y demandó, quiero que la CNI me devuelva a mis hijos. Ese día, en la tarde, María Candelaria fue liberada y alcanzó a despedirse de su padre en el hospital. Galo, en cambio, fue trasladado a la cárcel pública de Concepción y estuvo allí dos años, acusado de formar grupos paramilitares. Su inmolación permitió visibilizar la práctica de las torturas por parte de los organismos represivos que siguen hasta el día de hoy. Y dio origen, en ese momento, al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. No hubo justicia, pero nada está olvidado. Y nadie está olvidado. Como no olvidamos a Alex Lemún, asesinado cuando tenía apenas 17 años, de un balazo en la cabeza disparado por el mayor de carabineros, Marco Aurelio Tewer, hace 12 años, sigue libre. Tampoco olvidamos a Camilo Catrillanca, que el 14 de noviembre de 2018, marcó a la comunidad autónoma de Temucucuy, asesinado por un tiro que le llegó a la espalda, por el entonces grupo operativo Comando Jungla de los Pacos. Ese grupo que fue enviado en el gobierno de Bachelet a formarse en las montañas de Colombia para combatir supuestamente el narcotráfico. Y al final, era para seguir aniquilando Mapuche, seguir aniquilando a estos pueblos. Con estos homenajes, con estos nombres de la memoria histórica, comenzamos nuestro primer conversatorio en muros y resistencias. A través de este medio libre, independiente y con una mirada de clase, seguiremos transmitiendo tanto nuestros conversatorios como las transmisiones en directo para llevar a ustedes las luchas del pueblo desde el pueblo, fortaleciendo las redes para enfrentar el bloqueo comunicacional de la prensa oficial. Así es que, vamos por todo con un nuevo conversatorio. Muchísimas gracias. Vamos por todo, como cada miércoles, en una nueva casa, muros y resistencias. Y, bueno, estos nuevos conversatorios tienen rostros nuevos y damos la bienvenida a este salto cualitativo, a la incorporación. Y es un honor para nosotros tenerte como un panelista permanente, Daniel Lave, en este conversatorio. Bienvenido. Vamos por todo. Lo hemos perdido todo. No tenemos nada, hoy día vamos por todo. Bienvenido, Daniel. Hola, Vlad y Ole, a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio donde se puede hablar, digamos, con profundidad de temas que nos interesan a todos y que le interesan mucho a la gente. Así que muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Bienvenido, Daniel. Y como vamos ahí por todo, bueno, como cada miércoles, nosotros damos los saludos, saludamos a nuestros cómplices que siempre están con nosotros difundiendo esto, a Opal Prensa, de frente y sin rodeo, a Primera Línea Prensa, al periódico El Irreverente, a Radio Villa Francia. Y, bueno, no quiero olvidar a la red de medios libres y populares. Y hoy día vamos por todos en este conversatorio, vamos a hablar de la dignidad, la plaza de dignidad de las primeras líneas. Y tenemos el gusto de tener a Ita Loretamal y a Cecilia González Fardela. Pero, como tenemos la costumbre cada miércoles para hablar de diferentes temas políticos y sociales, comenzamos con Sandra. Mientras la elección presidencial estadounidense se tomaba el mejor horario de los realities durante la semana completa, en que al despertar y al ir a nuestro descanso por la noche veíamos cómo se lograba la atención del voto a voto, mirábamos el mapa de ese país en azul y rojo. En tanto, en este territorio llamado Chile se daban complejos movimientos tectónicos subterráneos y algunos de ellos imperceptibles a los ojos y oídos de los, las habitantes de diversos lugares. La elección de presidente en Estados Unidos, donde Biden resultó finalmente electo por fallo fotográfico de nariz, tuvo en asco a gran parte del planeta con el mejor programa televisivo durante una semana completa, al aire, que tuvo visaje publicitario, obviamente, y pudo aplacar movilizaciones que se habían levantado por distintas organizaciones y pueblos no organizados para protestar contra la crisis económica, las injusticias sociales, la pandemia y la violencia racista. Proyectándose en Estados Unidos un futuro no muy lejano, una cuarta guerra civil propiciada por una élite puritana orientada a una campaña de limpieza racial. Sí, tal cual como lo escucha. Entonces, el resultado final entre Biden y el saliente presidente a través de una batalla mediática es irrelevante para esos pueblos, para los pueblos. Las políticas son marcadas por la CIA y los índices económicos en China le ponen fecha de término a Estados Unidos. Es decir, una pauta aprobada por el poder. Las elecciones aplacan la marea social, los estallidos y las revoluciones y permiten proteger el sistema y a quienes de verdad gobiernan las naciones. En América Latina, este hecho logró hacer pasar desapercibida la destitución de Vizcarra, presidente del Perú, o la victoria del MAS en Bolivia, o la matanza en Colombia y la restitución de nuevos gobiernos. Y cómo ello, y cómo este gobierno en Bolivia va a impactar en el apoyo a Venezuela y su política exterior, o cómo podría girar algunos ejes en el mapa latinoamericano. Volviendo al paesito y siguiendo el itinerario del acuerdo por la paz social y la nueva constitución, el pacto de la elite que nos oprime, la discusión llegó al Senado sin acuerdo entre ellos, para reservar algunos escaños destinados al llamado mundo indígena y que puedan haber representantes constitucionales en la nueva fiesta por una carta magna. Así que tuvieron que dejar para el próximo lunes el proceso de votación, suponemos que para afinar sus negocios y amononar la cocina que ya está remodelada para recibir el festival de degustaciones y negociados. En la vida real, mañana debería comenzar un paro convocado por dirigentes de la salud pública quienes acusan al ministro de Salud de mentiroso porque no hubo cumplimiento en la entrega de los bonos COVID. En medio de una rebelión, no da respuesta a las demandas económicas de trabajadores, podría derivar incluso en una revolución. Así es que algo debe estar sucediendo en las altas esferas de élite que tienen rupturas, fragmentaciones o fisuras ante el desplome del modelo. El imputado Mañalich declara ante la querella interpuesta por un candidato presidencial y los materiales tienen su audiencia asegurada. Y su protector, Sebastián Piñera, debe aprender a vivir con la funa constante, a donde quiera que vaya, como ayer, que al llegar a Temuco fue fundado en el mismo aeropuerto, donde fue llamado asesino. Y bueno, luego de los 130 votos a favor de entregar el 10% de los fondos de la AFP, nuestros ahorros para la vejez, en un segundo retiro de platas, Piñera pesa menos que un paquete de cabritas y ya está claro que no tiene liderazgo ni poder alguno para gobernar bajo sus reglas ilógicas, llegando incluso a tener que recibir mensajes de sus propios parlamentarios que no están dispuestos a asumir los costos por la falta de línea clara desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que sigue funcionando bien en este país? Con un ministro del Interior debutando, pues, lo que funciona muy bien es la represión contra quienes mantienen la movilización en alto, posicionando como una demanda central la libertad de las y los prisioneros políticos. Pese a informes internacionales, futuras querellas, demandas en los tribunales de derechos humanos internacionales, los PACOs siguen con sus prácticas de atacar, reprimir y mostrar su salvajismo a la hora de detener sin ningún pudor. Y lo pudimos apreciar en uno de nuestros videos que pasó por acá, justamente por Muros y Resistencia, donde un joven es detenido, reducido y rociado dos veces con gas pimienta. Nosotros, nosotras, que andamos siempre en las calles, sabemos cómo cuesta recuperarse de esas maniobras. La represión también sigue actuando al interior de los penales, donde las y los prisioneros políticos comienzan a organizar la resistencia para lograr romper con el aislamiento y recuperar el derecho a visitas. Incluso se anuncian gestos como dejar de consumir alimentos para lograr poner a la vista al interior de los penales, donde son constantemente agredidos y sometidos a tortura para evitar que logren fortalecer la organización interna. Es claro el ejemplo que tenemos de nuestro hermano Ramiro, por ejemplo. Las condiciones son tan inhumanas que incluso ha habido varios intentos de suicidio de jóvenes que no logran mantener la esperanza de salir de esa terrible realidad a la libertad. El tema de la defensa de los derechos humanos es hoy un imperativo. La libertad de las y los prisioneros políticos no puede ser una moneda de canji ni tampoco ser la apuesta para dejar impune a los genocidas. La memoria inmediata de las luchas contra la dictadura deberían ser nuestro norte a la hora de mirar las propuestas que algunos honorables intentan colocar en la mesa de negociaciones. La libertad debe ser sin condiciones y de forma inmediata. Sabemos que la ley dominante nos pondrá algunas muestras de su poder en la mesa entregando migajas. Sabemos que han incidido en el movimiento social dividiendo posiciones y desestabilizando proyectos. Nadie está ajeno a su influjo. No por nada impusieron un camino de elecciones y votaciones sabiendo que ello aplacaría la rebelión. Pero se han equivocado. La movilización sigue y suma rabia y descontento cada día. Y desde este medio de comunicación independiente desde este medio con mirada de clase queremos reafirmar que sí nos importa la coherencia entre lo que les decimos cada miércoles y lo que hacemos en nuestra práctica cotidiana en nuestras luchas. Sí importa ser parte de la resistencia de los pueblos. Sí importa no embarcarse en los pactos espurios de la casta política que nos oprime. Sí importa que estar al lado del pueblo. Nos negamos a transitar bajo las reglas que nos impuso la casta dominante. Nos negamos a ser parte de sus maquinarias. Por eso nos importa y lo decimos en cada conversatorio que no aceptamos estos pactos espurios. No aceptamos que en ollas comunes o en territorio se intenten meter estos operadores políticos. Sí importa ir con la cabeza en alto. Sí importa la consecuencia. Sí importa hacer política con la horizontalidad y esa mirada que nos han enseñado las nuevas generaciones. Sí importa decir que somos revolucionarias, revolucionarios, revolucionarias. Sí importa no aceptar las prebendas del enemigo de clase. Hoy no nos quedamos al lado del camino. Seguimos construyendo y fortaleciendo este espacio para dar voz a quienes no tienen voz en la prensa oficial. Sumamos y nos sumamos en la solidaridad de redes y colectivos no para colgarnos de la historia y el esfuerzo y el trabajo de otros como quieren verlo quien tienen una mirada clasista sino que lo hacemos para no copiar los modelos de la prensa burguesa porque no queremos debate superfluo ni farandulero. No queremos muchas voces disonantes. No queremos inflar un show. Queremos justicia. Queremos verdad. Queremos avanzar y cambiar este modelo. Sí importa ir con la cabeza en alto y si la estrategia es claudicar a espalda de los pueblos para tener una propuesta revolucionaria solo en lo discursivo no nos interesa tanto los argumentos intelectuales porque lo que no debemos perder es nuestro proyecto de clase. Sí importa que la dignidad se haga costumbre. Vamos por todo porque nos cansamos de las consignas y la acción es la medida de lo posible. Vamos por todo con la formación y autoformación para y desde el pueblo hasta que la dignidad se haga costumbre porque no puede ser solo una consigna y si es necesario una vez más habrá que pagar el costo que ello significa. Vladimir estás muteado. Vamos por todo como decía gracias gracias por ese editorial que nos representa en la dignidad y en la claridad de lo que nos hemos planteado seguir teniendo la cabeza en alto y quienes están defendiendo esto y permanentemente hoy día tenemos este conversatorio con Cecilia y con Ítalo porque ellos permanentemente están desde hace mucho tiempo en las calles defendiendo desde diferentes frentes desde diferentes perspectivas esta lucha esta lucha por por un país digno por hacer que la dignidad vuelva a renacer en este país. Vamos a hablar de estas primeras líneas estas primeras líneas que son observadoras estas primeras líneas que son sanadoras que están en 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 esta pelea en esta pelea por un país diferente que no forman parte de estos pactos espurios vamos a comenzar con una con Cecilia Cecilia González Fardela es activista de Derecho Humano desde el primer día del golpe de Estado que ella está en la calle luchando por la defensa de los derechos humanos 47 años de una lucha de verdad por la verdad a la justicia y el no a la impunidad desde muy joven se integró a los diferentes grupos de Derecho Humano que estaban en busca de los familiares que estaban siendo detenidos asesinados Cecilia se sumó a la lucha por la libertad de los presos políticos de la dictadura cívico-militar se unió a la AFPP a la agrupación de familiares de presos políticos Cecilia es parte de la FEP sin ser familiar directo de un ejecutado también se suma a la defensa de los niños en este largo recorrido a través de lo que fue la organización Luchín para dar un acompañamiento a estos niños al calor de la lucha se une a la comisión FUNA por la denuncia a genocidas y a torturadores en donde es una activa militante Cecilia se define como una luchadora social como una defensora a los derechos humanos desde siempre ha estado acompañando a los estudiantes en la calle entregando su oficio que es la atención de salud el acompañamiento de las detenciones de estos de los estudiantes a las comisarías ella es la abuela es la abuela de una nieta militante y en el estallido social Cecilia ha sido una activa participante en las brigadas de salud está orgullosa de seguir participando en la comisión FUNA de la FEP y de las brigadas de salud Cecilia siempre ha dicho con orgullo y dignidad que ella es de un piño de la calle y siempre lo reivindica y siempre lo dice que ella es de un piño de la calle porque es allí donde se construyen los lazos es allí desde la calle donde se tiene la oportunidad de aprender de fortalecer la lucha de clase cosa que siempre ha incidido en el accionar de Cecilia Cecilia muy bienvenida a este nuevo conversatorio de muros y resistencia gracias la verdad es que es increíble escuchar cuando uno le empieza a relatar todas las cosas que hace o donde estaba o donde estuvo o donde estoy ahora bueno claro representan los 64 años que llevo en el cuerpo darle las gracias a todos a cada uno de ustedes de verdad me llama la atención porque si importa si importa como decía Sandra o sea el día el día que nos deje de importar algo ese día no debiéramos de existir más mientras nos importe nos importe mirar al otro mientras nos importe seguir luchando colocando el cuerpo colocando los sueños vamos a seguir vivos en esta lucha que es una lucha de clase ya por la resistencia y la rebelión y por algo que yo siempre estoy que de repente suena feo para algunas personas por mi derecho a la venganza y quiero dejarlo así yo si soy una luchadora de la vida pero creo que tengo mi derecho a la venganza y soy parte de esta historia bueno bienvenida a esta primera línea a esta trinchera virtual desde Muro Resistencia y bueno también queremos dar la bienvenida a Ítalo Ítalo Retamal Espinosa nacido bajo el signo de Virgo el 29 de septiembre del 64 a los 10 años tuvo que salir junto a su familia al exilio es un padre feliz de 3 bellos hijos y de una hermosa niña de 6 años Ítalo es trabajador de las comunicaciones ha sido productor audiovisual productor editorial junto a Dauno Totoro Taule crearon Seibo Productions en ese espacio realizaron documentales y una serie de documentos audiovisuales de Chile y en el extranjero estuvieron en Chiapas conocieron Palestina donde ellos realizaron más de 18 documentales además Ítalo ha trabajado en varias producciones audiovisuales como Pedro Lemebel Corazón en Fuga dirigido Verónica Cuence y actualmente trabaja con Paola Dracnik para Telesur estudió en Instituto Arco y como yo lo decía ha sido productor ejecutivo de uno de los documentales que tuvo mucha repercusión afuera que bueno y gracias a eso nos vinculamos con Ítalo que fue el despojo y que tiene que ver y ya ha denunciado en aquella época lo que hoy día está ocurriendo con los presos políticos los montajes y la lucha del pueblo mapuche en aquel entonces también es que produjeron la crónica de Palestina Los Caminos de la Ira Apaga y Vámonos la serie documental La Soberbia como yo les decía bueno un montón de cosas además se desempeña como camarógrafo y bueno él siempre ha estado en primera línea y en este combate también en Plaza Dignidad y por la dignidad está bienvenido Ítalo a este conversatorio de Muros y Resistencia Hola amigos amiga qué gusto de verlo qué honor estar aquí esta noche escuchar a mi amiga Sandra a ti Vladimir qué bueno ver a Daniel a Cecilia y a los que están detrás de Bambalina haciendo posible también esta transmisión muchas gracias por la invitación soy papá de cuatro hijos no tres bueno muchas gracias soy un trabajador de las comunicaciones he venido en eso es la primera vez que estoy en un conversatorio como este en Zoom es una gran novedad para mí pero me siento muy bien acompañado por todos ustedes gente de gran compromiso de usted digamos yo soy sus fans de Sandra de Vladimir de de Daniel de Juan y su compañera sí me ha tocado estar junto a Paola a quien agradezco haberme invitado a acompañarla de antes del estallido y hemos estado presentes en este inédito proceso de rebelión popular del cual hablaremos esta noche no solamente en Plaza de Inida eso muchísimas gracias por la invitación gracias a ti Italo por aceptar nuestra invitación además en una casa nueva con un conversatorio que tenemos acá dos invitados de lujo como es Cecilita Cecilia y tú con esta mirada que tienen y esta participación no solo en estas luchas sino en otras somos viejos amigos viejos caminantes de distintas luchas de este territorio llamado Chile pero también queremos dejarlos y dejarlas y dejarles aquí presente a Daniel que se incorpora a este equipo de conductores que trae toda esta experiencia y esta mirada fresca de la juventud así que nosotras y nosotros muy honrados de poder contar con él en el equipo que se incorpora que viene además a hacer el aporte que él tiene nosotros encontramos que es un profesional muy serio muy riguroso y compartimos también este camino así que vamos a dejarlo que participe y que se apodere también de esta casa que ahora es su casa Daniel gracias muchas gracias hola Cecilia sí como les decía yo es un espacio muy acogedor en el cual se siente uno cómodo porque finalmente permite profundizar y hablar sobre temas que de pronto en otro espacio o están o se les da otro enfoque o están limitados por no sé como por desde el tiempo hasta como decía el enfoque y se le tiene que dar hablar de la plaza de la dignidad que es el tema que vamos a hablar y bueno Ítalo también lo extrapolaba quizá a otras situaciones pero principalmente de la plaza de la dignidad a mi juicio tiene que ver con un sentir a partir del 18 de octubre con una sensación que me gustaría preguntarle a ambos a Cecilia y a Ítalo si lo comparten así de una suerte como de resurgimiento o renacimiento de una suerte de comunidad de lo colectivo como como dice este este conversatorio como lo presentaba Vladi hay muchas primeras líneas en la plaza de la dignidad y de pronto uno como comunicador no encuentra quizá los adjetivos las palabras como para explicarle a las personas que no van por distintas razones a plaza de la dignidad qué es lo que ahí se vive y a mí me gustaría preguntarle a ambos a Ítalo y a Cecilia cómo podrían ustedes describir qué que les evoca qué sentimiento les genera a ustedes lo que ocurre principalmente cada viernes en un lugar como plaza de la dignidad si le tuvieran que decir a otras personas esto es lo que hay esto es lo que ocurre y principalmente porque esa esa sensación muchas veces está mediada está mediatizada por lo que muestran los canales tradicionales de televisión y que tiene que ver principalmente con lo que ocurre en un sector que son los enfrentamientos entre manifestantes y la policía la represión si hay algún incendio pero en realidad lo que ocurre ahí durante largas horas de la jornada va mucho más allá que eso entonces en ese sentido esa es mi pregunta como para Ítalo y Cecilia Daniel Cecilia yo creo que es complejo hablar de de lo que pasa en esta en ese espacio yo creo que yo lo veo como una oportunidad este país salió ese día en la calle y se dio una oportunidad como es una oportunidad es un desafío donde uno no sabe para dónde va a ir pero a medida que va caminando por esas calles ese día te ibas encontrando con otros y con cara de susto se fueron construyendo pequeños grupos para ir ayudándose desde esta oportunidad para caminar juntos para saber qué noticias se tenían de lo que estaba pasando en ese punto de la de la plaza de la dignidad se produce una comunidad que conversa entre ellas y se da la oportunidad de mirarse a los ojos y darse cuenta que tienen los mismos problemas no sabían cómo irse a la casa ese día pero que además tenían que caminar por lo tanto era una oportunidad para caminar con otros y así empezar en los días a correr en esa plaza y las oportunidades de conocerse y construir lazos construir espacios darse cuenta que los problemas de unos también eran los de otros salir de las rejas que nos habían impuesto el sistema y dejarnos permear por las calles por lo que estaba pasando ahí era una oportunidad yo creo que lo que pasa en esa plaza en donde los de primera línea contienen la violencia salvaje ya de los Paco así de los Paco se contrapone con la oportunidad de conversar y compartir las realidades que se vivían y de las cuales no se hablaba el mirarse a los ojos y saberse que se estaba luchando que se estaba levantando la voz por una educación digna por no la segura se empezó a hacer carne en las calles ahí como alguien dijo no eran 30 pesos eran 30 años yo digo que son más de 30 años porque llevamos muchos años con un sistema que nos tenía ahogados ahorcados y nos dieron la oportunidad en esa plaza la dignidad ahí nos abrieron una puerta y entre todas botamos la reja y entramos ya y saltamos los torniquetes y después y después de saltarnos los torniquetes hicimos lo que teníamos que hacer revelarnos levantar la voz y revelarnos y mientras no íbamos revelando no íbamos mirando y ese día cuando yo me iba a la casa de repente me dan un paquete grande grande de papa frita no pregunté de dónde venía pero estaba tan rico y empezamos a compartir por las calles la fogata y eso se hizo las calles nuevamente eso yo siempre he dicho que soy yo soy una mujer de la calle de los piños de la calle empezamos a conocernos y a mirarnos y se produjo en esta oportunidad el que entrezáramos lazos de hermandad y empezáramos a ver cuál era la necesidad y qué íbamos a tener para seguir yendo a esa plaza y dentro de eso estaba unirnos para formar una brigada de salud hasta ahí llego en esa parte de lo que tú me preguntas Daniel gracias Cecilia y talo bueno ha sido bien extraño todo este proceso que hemos vivido durante este año más de un año en este lugar tan emblemático que separa clases sociales donde se reúne la gente a celebrar muchas cosas digamos desde hace mucho tiempo desde concentraciones políticas a jolgorio por fiestas de partidos de partidos deportivos de fútbol yo personalmente no voy mucho hacia el centro ni iba mucho a la plaza italia y este proceso que hemos vivido con paola incluso de antes del 18 cuando los jóvenes empezaron a movilizarse han ocurrido tantas cosas en tan poco tiempo un año de movilizaciones de lucha ha sido algo realmente asombroso inédito para todo el mundo no solamente para mí observar cómo cómo se ha ido transformando en este país las formas de lucha la cómo se ha ido expresando la gente en la calle exigiendo justicia dignidad el estar harto de de tanto abuso ha sido extraño y y muy violento muy violento digamos a mí tengo 56 años viví la dictadura a partir bueno tuve ahí un paréntesis pero desde el 85 ya mayor viví la llegada a Chile con esta dictadura que nos tenía sometidos yo recuerdo haber llegado el 85 y el paseo más oscuro con micros de Paco la gente muy asustada y lo que se ha ido viviendo en este espacio del centro y en particular en la plaza Italia hoy día plaza dignidad ha sido un gran despertar que antes del 18 días antes del 18 nadie pensaba ha sido violento para mí y para Paola y para toda la gente pero en particular de este equipo que conformamos con Paola estar y yo particularmente detrás de la cámara vivir por un lado la manifestación la energía que evoca y que emana de la protesta social y la represión estar detrás de la cámara no es sencillo para mí en particular yo me considero un trabajador de las comunicaciones no un artista yo soy un político un manifestante más y estar detrás de la cámara asumir ese rol no ha sido sencillo Paola lo sabe ha tenido que aguantar la la frustración la rabia la contención de 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 muchas cosas que han evocado lo que pasa del otro lado del lente digamos eh además de de la brutalidad de estos eh uniformados y civiles criminales que golpean a la gente no han golpeado también a nosotros a la Paola el mismo 18 19 de octubre recibió una lacrimógena en la cara en Alameda con con Portugal y así digamos eh así con esos golpes y con esa represión que nosotros vemos y que nosotros también vivimos hemos ido avanzando y viviendo este año eh no ha sido fácil y pero decidido hacer la pega no siempre ha sido fácil el ánimo no siempre ha sido el mismo eh además trabajar para un medio como el nuestro un medio eh latinoamericano que 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 extrañamente la gente nos ve como independientes pero también como un gran canal algo extraño eh pero que gracias a la Paola y con mi apoyo hemos logrado eh recibir y ser reconocido y ser acogido también por la gente y nos da mucho orgullo poder decirlo porque no es algo casual digamos se debe al trabajo de este equipo pero también a la línea editorial de nuestro canal eh es impresionante movernos en este espacio y en otro eh como y haciendo parte de esa gente de la gente que está ahí somos parte de esa historia de esta historia entonces ha sido muy muy emocionante muy difícil como para toda la gente y estamos haciendo la pega la pega que nos toca hacer hoy día y y es extraño ver eh cómo ahí han ido conformándose grupos de personajes como la gente de sanidad que han ido modificando su su atuendo además eh muy extravagante en algunos casos otro digamos más más eh más sencillo la lucha en esa esquina cerca de Plaza de Inidad ahí en la primera línea y se han ido conformando situaciones y espacios muy muy diversos eh que yo creo que en Chile fuera de Santiago y hacia afuera hacia el extranjero yo creo que con todo la el trabajo de los medios eh independientes como en dictadura que dieron a conocer todo lo abuso y lo asesinato de esa dictadura de esa dictadura asesina hoy día son los medios independientes y ustedes digamos Vladimir Sandra tú Daniel que han podido como también todos los que se saludaron al principio han dado a conocer una realidad que no es mostrada en otros espacios eso como como primera opinión eh bueno y un hecho en particular que nos marcó muchísimo eh estuvimos ahí en cerca de Plaza en la calle Irene Morales con Alameda donde fue asesinado eh Mauricio Freves y donde estuvimos con Cecilia fue un un momento dramático intenso que nos marcó a Paola y a mí profundamente y bueno han pasado tantas cosas en tan poco tiempo en un espacio tan reducido tan reducido y ese otro tema que podemos conversar más adelante pero que para mí es fundamental que podamos eh salir un poco de ese territorio hacia hacia otro digamos hacia otro que lamentablemente con los pocos recursos que hemos tenido y el poco tiempo también eh no hemos podido cubrir mucho espacio pero que ojalá esa intensidad que se vive en Plaza Dignidad pueda irrabiarse a otro espacio y se puedan ver porque si está presente esa lucha en otro espacio gracias Italo sí gracias gracias Italo vamos precisamente como eres un trabajador comunicacional vamos con las imágenes para ver como Muro y Resistencia nos presenta este este esta introducción también Gracias. La represión que sufrió el equipo de Telesur en Chile da cuenta de una nueva política de control en ese país. Custodios a los puestos de salud que tienden heridos. Agua tóxica contra ciclistas. Multa de tránsito al motorista que se hizo famoso por dar agua gratis a los cansados meditantes. Observadora de derechos humanos herida por la grimógena. Más y más heridos por balines. Siguen heriendo la gente en los ojos. Y por supuesto el malestar de los uniformados al tratar de relatar en vivo todo aquello. Todo en apenas unas horas. No nos permiten hacer el pase. Como te estaba explicando, hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció... No me empuja, caballero. ¡Precimos, te estoy empujando! Señor, por favor. Señor, por favor, estamos al aire. Avance, caballero. Permiso. Déjame grabar yo como te están empujando a ti. Es que es impresionante. Avance, caballero, por favor. Señor, por favor. Señor, por favor. Caballero, mire. Yo no te estoy empujando. Fue tu colega. Estamos, Tatiana, rodeados por más de 100 carabineros en este momento. Ahora están... Mira, estamos rodeados por cerca de... No, 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 no. No, van a mojar al equipo. No, espérese, espérese. No, no. Señor, por favor. Hay alguien aquí que tenga un poco de ruta. Por favor, deténganse. Por favor, por favor. Por favor, de verdad. Algo de corto. Chao, que estén bien. Gita lo reta mal y pagó la dracnia. Televisión, Chile. Gita lo reta mal. Agastro. Agastro. Adventures. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sandra. Gracias. 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 Cecilia. Gracias. 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 Yo empecé con una brigada chiquitita en la calle. Y nos fuimos dando cuenta al poco caminar que necesitábamos un puesto fijo. todo lo que tenemos ha sido entregado por la calle. todos los insumos, las cajas, todos los materiales que usamos nosotros han sido entregados por las calles, por la gente en la calle. sueros, las casas, el suero, el suero, la sabanilla, el confort, el cloro, todo, todo. donde guardar, está entregado por la calle. los escudos, fueron confecionados por la calle. los escudos ref員ados para que nos protegeran en la calle. Esto ha sido una comunidad que si tuviéramos que escribirla, podríamos reconstruir este país de Arica-Puntarera. Porque la solidaridad que se da en la calle es impresionante. También nos pasa, y que quiero un poco también utilizar este espacio, porque nos pasó como familia, que estando ahí, era tal el nivel de la adrenalina, y sabíamos que íbamos todos los días, y luego después con la pandemia ya hubo un tiempo en que no se podía ir, pero teníamos que ir a las joyas comunes, teníamos que ir a distintos lugares, y luego volver a retomar, y lo retomamos siempre pensando en cómo ayudar y hacer una mejor calidad de atención para nuestros chiquillos, para nuestros viejos, para todo el que la necesitara. Entonces nos fuimos especializando, ¿ya? Cómo hacíamos el laurel y qué cantidad de hidróxido de aluminio, y cuánto de lavanda, y hoy día, ponte tú, sé que tengo que hacer un líquido especial para los ojos, porque lo aprendí porque a mi hija le quemaron los ojos, y porque me lo enseñó el oftalmólogo que la atendió ahora. Pero, ¿qué nos estaba pasando chiquillos? Que empezamos a naturalizar la violencia. Y me imagino, y quizás cuando Elita lo mira por ese ojo de esa cámara, y ve el nivel de violencia que va registrando su cámara, y que va registrando sus ojos, y su cerebro, y su corazón, y su alma, de repente, tenemos que parar. Paré cinco minutos, porque como yo ya aceleré que, paré cinco minutos y me doy cuenta, ¿sabes qué? No puedo seguir naturalizando la violencia. Porque no era la primera vez que nos pasaba. Solo que esta vez fue con un nivel en que le tiran a mi niña, a mi cachorra, en la cara, en la garganta, en los ojos, ahí. Cara y raja. Así, perdónenme la palabra. Cara y raja. Y si yo escuché, es que esto no puede ser. A todos nuestros chiquillos le hacen lo mismo. O sea, lo que le hicieron a mi hija y a mi nieta, se lo hacen todos los días a todos los chiquillos. Los golpes que nosotros hemos recibido, lo que le hicieron a Elita, con la cámara, se lo hacen a todos los camarógrafos. Naturalizamos eso. Entonces, es como, como yo voy a la Plaza de la Dignidad, esto es parte de lo que me puede pasar. No, po. Basta. No, pues. No podemos seguir naturalizando la violencia del Estado a través de los pagos. Ellos no están para eso. Y ellos se creen con el derecho a eso, insultarnos, a decirnos que atendemos delincuentes, porque nos... Y todo lo que pasa en la Plaza de Italia es por culpa de estos grupitos de salud que van a atender a los delincuentes, pero eso los delincuentes vuelven. Eso no nos dijeron, lo tenemos grabado. Hoy día estamos haciendo una querella, no solamente por nosotras, porque quizás deberíamos haber hecho la querella hace mucho tiempo, porque ya los palos y los golpes y las gaseas habían sido mucho. Sino que por todos estos cabros que mandamos a su casa después que los atendemos, y no tienen todo lo que nosotros pudimos acceder. Mi hija, un médico, un médico, a la atención de calidad, muchos de los chiquillos se van a sus casas y no pueden decirles ni siquiera a sus papás lo que les pasó. Entonces vienen al otro día a mi casa porque yo los iba atendiendo. Y vienen una semana completa a mi casa, no solamente por la herida, sino que, ¿sabes por qué? Porque quieren cariño. Porque falta eso. Muchos de los cabros, muchos de los jóvenes, muchos de los adultos, aquí hay gente adulta, de la mismita edad que yo, en la calle. Mujeres, hombres, de todo. Estas, estos, todos esos que usan, esas conjugaciones que hacen que a mí me puestan. Pero, ellas, ellas, ellos. Sí, hay de todas las edades, sorprendente. Es que hemos normalizado la violencia en este país. Hemos normalizado lo que es la tortura. Hemos normalizado que se saquen los ojos. Que quede ciego una persona. Que la tiran al río Mapucho. ¿Y qué estaba haciendo? Dicen algunos por ahí. Creo que, nuevamente es una oportunidad. Yo debo ser una oportunista. Porque todos dan esa oportunidad de ser y ser mejor para el día de mañana. Y para ser los mejores. Porque tengo que ser mejor si quiero dar la lucha de clase. Y porque quiero cambiar este sistema. ¿Y por qué tengo que tener claro que él es mi enemigo? Lo que pasa ahí en esa plaza es la dignidad que hemos ido aprendiendo. que no debemos más naturalizar la violencia. Me gustaría preguntarle a Ítalo, a propósito de lo que mencionaba Cecilia, que cuando los pacos enfrentan a la gente de primer auxilio, y uno mismo lo ha escuchado, se hacen parte de un discurso que viene desde la élite política, desde la oposición, digamos, desde el Frente Amplio, la exconsertación, que andan apuraditos, digamos, como condenando la violencia, venga de donde venga, sumándose a esta criminalización de quienes están en la calle. Me gustaría preguntarte, Ítalo, ¿qué ves tú en la gente que has podido graficar, digamos, y mostrarle al resto de la comunidad de esa primera línea, por ejemplo? Esa primera línea que muchas veces es irresponsablemente tratada como delincuentes. Muchos de ellos están hoy día encarcelados. ¿Qué es lo que tú ves en esas personas, en sus acciones, que es muy distinto a lo que ve esta otra parte de la sociedad que yo te mencionaba? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Cómo los ves? ¿Qué representan para ti? Bueno, es muy extraño ese grupo de jóvenes, hombres, mujeres, que se enfrentan y que contienen a la represión para que la demás gente pueda manifestarse sin problema. Mira, yo he estado grabando en primera línea, pero no es mucho lo que yo he estado ahí, porque entiendo de que no es fácil para los gráficos registrar a esas personas que están en primera línea, que están con la acción directa y que van a ser los primeros perseguidos, criminalizados, como tú dices, entonces yo veo que hay muchos fotógrafos y muchos camarógrafos que no sabemos muy bien quiénes son, de hecho han salido algunos reportajes que han evidenciado y han expuesto estos nuevos grupos de policía que siguen a personas gracias también a las cámaras que hay por ahí y que hoy día muchos de ellos están siendo criminalizados gracias a esas imágenes además del informe especial de Pavlovich que hizo un nefasto aporte a la persecución de esos jóvenes. Entonces, no es mucho, yo he estado ahí, pero no es mucho lo que yo he grabado. son jóvenes y no tanto también que están luchando y se están enfrentando con piedra a blindados que es muy extraño para mí. como decía el Vladimir, tuve la suerte de estar en Palestina y yo vi eso, digamos, vi esas piedras contra esos blindados de los israelitas y es un poco eso, digamos, es una acción heroica, simbólica, masiva y que de alguna manera genera un daño, pero es una situación para mí bien extraña, digamos, esta lucha con piedra contra escopetas que disparan a quemarropa al cuerpo y que han dejado tantas víctimas oculares y se reduce a esa esquina o a un par más para que la de más gente pueda movilizarse. Yo tengo hijos que participan también y han sido detenidos, han sido golpeados, han sido torturados, hijos míos, Daniel, bueno, y ustedes lo han sabido y nos han apoyado. Una situación para mí compleja, digamos, me gustaría así como que me gustaría que se expandiera lo que sucede en Plaza Dignidad a todos los territorios y que esta situación de enfrentamiento que si bien, como dice Cecilia, que estamos naturalizando, sí, puede ser, digamos, pero yo creo que es necesario hoy día dar otros pasos, digamos, para poder generar nuevos avances en esta lucha popular, que se expanda simbólicamente de esos reductos de lucha frontal a otros territorios. Digamos, quisiera ver eso y lo veo y yo sé que existen, pero se refleja en Plaza Dignidad lo que sucede en otros territorios que no tienen cabida en las cámaras porque no van muchas cámaras tampoco a estos otros territorios. Eso, digamos, con respecto a eso y quería responderle un poco también a la Cecilia en la pregunta que hizo cómo hemos visto esta transformación. Para mí es súper importante, se ha dicho, yo creo que se dice siempre en los foros de análisis de esta rebelión popular, pero es fundamental recalcar la importancia de que hoy día el movimiento social está sin la bandera de los partidos políticos en ese sector ni en los territorios a lo largo del país. Y eso es, para mí, ha sido y para todo el mundo ha sido muy asombroso, al igual que para el enemigo, para este gobierno criminal y para quienes dan las órdenes a este gobierno para que nos golpeen y nos repriman para salvaguardar su modelo económico. Que hoy día la gente esté harta de los partidos políticos que no hayan banderas de partido en esa plaza y seguramente sucede en los territorios. Esa transformación que ha habido a partir del 18 para mí es fundamental. Un año de rebelión no es nada en la historia de un país. Este proceso está vivo, este proceso yo confío en él, quiero y queremos con Paola poder tener la oportunidad de ir a otros territorios, apoyar con la imagen y la comunicación el trabajo de la asamblea que hoy día es algo fundamental para el futuro de este país y que necesitan ser visualizadas porque el trabajo comunitario que se da en esa asamblea debe ser muy difícil. no tenemos nosotros experiencia de reuniones sin cabezas que estén armando máquinas y seguramente se están armando máquinas en esta asamblea. No te preocupes, hay operadores políticos en todas las asambleas territoriales que lo están tratando de hacer, pero yo creo que lo que sí hemos aprendido en este último tiempo y por qué esta rebelión tiene una característica especial es porque le está poniendo coto freno a estos operadores políticos. Hay muchas asambleas donde ya han sido expulsados, hay muchas asambleas donde se le ha pedido transparentar las militancias y yo creo que ese es un elemento porque además muy importante en esta rebelión, o sea, yo hablo de rebelión porque ha continuado, porque no fue un estallido y se aplacó, sino que continúa y es una rebelión que además está como ahí en la tensión, ¿no? Ocurre cualquier cosa, cualquier desequilibrio y esto puede partir para cualquier parte, o sea, yo creo que eso el poder lo sabe y por eso está ahí como conteniendo muchas cosas, pero el poder tiene el problema que está también fragmentado, fisurado, tiene sus propias pugnas internas, tenemos al parlamento agarrado al moño, tenemos a los empresarios agarrados al moño, porque además se le ha desplomado no solo el sistema político, sino también su sistema económico que era como su joyita. Creo que los territorios tienen muy bien, tienen ese olfato, ¿no? Ese olfato que les da no caer en las trampas de los partidos políticos y hay una, se han constituido, se constituye como pueblo y el poder no tiene con quién negociar, el pueblo no tiene intermediarios, se quedaron sin intermediarios para hacer todos sus negociados y por eso es que además este llamado plebiscito el 25 de octubre concurre efectivamente un 50% y algo de gente a votar, pero hay otro 50% que no está, o sea, no está contemplado por diversas razones, ¿no? Yo no voy a decir que es porque no están ni ahí con el modelo, sino que por diversas razones y se ha mantenido una movilización permanente, pero yo creo que lo más importante de esta movilización es que se ha instalado la libertad de las y los prisioneros políticos. Eso en dictadura nosotros nos costó mucho instalarlo, costó mucho salvar todas estas barreras de la denostación, de esto de que éramos terroristas, que éramos delincuentes subversivos, hoy día son luchadores, luchadoras las que hay que sacar en libertad y yo creo que por ahí va a ser muy difícil para poder tratar de mediar o negociar, lo están intentando, sabemos que hay proyectos de ley que se están presentando para amnistía, para poder indultar y qué sé yo y están tratando de resolver el problema, pero va a ser muy difícil para poder resolverlo si no hay intermediarios. Eso es un tema que es súper importante lo que tú has tocado, Ítalo, porque efectivamente es así. Chuta, Daniel, usted meta la cuchara nomás, esto es una casa, esto es un conversatorio, aquí todo el mundo puede meter la cuchara. Esta es la casa nueva, como diría. Esta es la casa nueva, pero nosotros seguimos aquí sintiéndonos en nuestra propia casa, así que metamos la cuchara. Muro y resistencia, estos son los muros contra la impunidad, contra estos silencios cómplices que estamos construyendo de esta resistencia, así que estos muros y esta resistencia las levantaremos juntos, así que, bueno, como dijimos que queríamos que participaran en el chat y este programa es participativo, hay mucho agradecimiento, voy a hacer una síntesis y le pido disculpas a todo el mundo si no aparecen aquí las preguntas de cada uno. Roxana Fariña dice, a veces es más poderosa la cámara que el arma del Paco. Guillermina Soccer, felicitaciones para Ítalo por su tremenda trayectoria. Libertad a los presos de octubre, saludo, hasta que la dignidad se haga costumbre. Maggi Mayita dice, con dignidad y de frente. Jaime López, libres todos y todas, las y los presos políticos ahora. Gracias por permitirnos ver el Zoom desde Argentina, un saludo a todos, especialmente a la compañera Cecilita González y Guillermina Soccer. Cecilita, grandes los y las militantes de la memoria de la Comisión FUNA. Mauricio Hernández, muchas gracias a todos, especialmente a Telesur. Bueno, y les pido, les pido disculpas si obviado alguno, alguna otra pregunta, pero bueno, Daniel. gracias a Vlad y Cecilia. Como veíamos en la imagen a Ítalo cuando fue agredido junto a Paola, esa imagen fue muy viralizada a quienes lo conocemos y también independiente de que lo hayamos conocido o no, nos generó mucha bronca y mucha intención de solidarizar con ellos por lo que le había ocurrido. particularmente a ti Cecilia, ¿qué situación de la que has tenido que vivir te ha estremecido más? Ya sea que te ha tocado a ti en particular o que te ha tocado ver ¿cuál de los casos que has tenido que enfrentar, auxiliar en la calle te viene a la memoria? Qué difícil. Yo creo que atender un niño pequeño con sus manos quemadas donde no hay mucho que preguntar, donde hay mucho que acoger y el preguntarle siempre te puedo sacar la polera, te puedo ayudar, ¿vas a volver? O sea, si yo te atiendo ahora, ¿tú te vas a ir a tu casa? ¿vas a volver a la primera línea? Que es una pregunta que a mí me parte el alma pero tengo que hacerlo. Responsablemente tengo que hacerla cuando atiendo a alguien. ¿No es lo mismo vender a alguien que se va a su casa con indicaciones de lo que tiene que hacer o un chico que quiera volver a la primera chica o persona que esté atendiendo que va a volver? Un niño porque me parte el alma. pero algo que me marcó fue el asesinato de Mauricio en breve porque o sea no podía creerlo. Era como una película de terror y de nada me tocó que me tomaran de los pies y me metieran hacia abajo en ese hueco para de verdad que estar si estaba vivo o no y con una varilla especial que era de los rescatistas porque no había que tomar. Fue una cosa así terrorífica. Yo sé que yo tengo sangre horchata y claramente eso me dejó más claro que lo que estaba haciendo ahí y con los equipos que estaba trabajando y con los chiquillos que estaba trabajando en la brigada TEA teníamos que reforzarnos a ser más fuertes ser mejores porque eso es lo que teníamos que hacer. ¿Qué decirte? Pues verle la cara a mi nieta verle la cara a mi hija mira yo les voy a decir algo chicos yo le contaba a la comisión me cuestioné soy una vieja que a los 64 años por primera vez me cuestioné y dije ¿qué estoy haciendo con mi familia? ¿sabes por qué a mi nieta? Y a los 5 minutos conversando mi hija me dijeron no nos enseñaste a luchar con nuestro pueblo nos enseñaste el camino de la libertad y de la consecuencia así que nada y nosotros ya estamos grandecitas entonces me respondí lo he hecho bien seguiré ahí voy a seguir ahí y sí ¿sabes qué? este tema este tema de lo que estamos viviendo hoy día en la plaza de la dignidad se vive en las poblaciones en San Bernardo hoy día en Antofagasta en distintas partes del país se levanta este pueblo se levanta por su dignidad en concepción o sea aquí en Valparaíso en Vino pasa sí lo que pasa es que uno no puede estar en toapo y quizá y también hay que ser cuidadosos lo que sí hemos aprendido es que está despierto el monstruo de la infiltración en las intramarcas y las movilizaciones los montajes que se han hecho hoy día y cómo a los grupos de salud se han infiltrado y cómo a los grupos de camarógrafos fotógrafos se les ha infiltrado cómo a la gente en primera línea se le ha infiltrado para sacar información y hacer montajes para culpar a nuestra gente que hoy día está en las cárceles eso lo estamos viendo eso pasó ayer sigue pasando hoy día es como la impunidad la impunidad de ayer y la impunidad de hoy si hubiéramos logrado vencer la impunidad de ayer capaz que no no tuviéramos impunidad hoy y hoy día es lo mismo la infiltración de ayer es la infiltración de hoy hoy día y el llamado que hago es abrir los ojos abrir los ojos y a trabajar más en conjunto para sacarle la careta a los sapos a los agentes encubiertos como dicen ellos que están trabajando sin ningún bajo ningún sin ningún derecho de infiltrarnos porque para eso tendría que un juez haber dictado algo para que pueda mandar a alguien o no eso es lo que creo yo así ocurriendo de la marcha claro entonces sin orden judicial sin orden de ningún de ningún nos infiltra entonces tenemos que abrir los ojos ya tenemos que estar más vivitos porque ellos sí están vivitos ellos no están metiendo alcohol en las marchas drogas en las marchas y en las manifestaciones para dividirnos para manejarnos como fue lo mismo que hicieron como lo han hecho con todos los movimientos o sea esto no es nuevo no es una táctica no es al poder lo hicieron con la resistencia mapuche lo han hecho en todos lados y en todas partes donde se instala el poder y quiere aplacar rebeliones utiliza todas estas tácticas una de ellas es la infiltración y por supuesto hacemos un llamado a estar alerta a saber quién camina contigo a saber quién está tomando la foto quiénes somos dónde estamos hay una red de medios claro hay una red de medios libres y populares nos conocemos casi todos quienes andamos ahí transmitiendo en directo así que eso es lo que hay que irse aprendiendo y además ir formando estas redes de protección también hay que cuidarse la droga hay que cuidarse el trago porque además enfrentar a la repre en esas condiciones no tiene ningún sentido más bien es peso muerto para quien está ahí o atendiendo o está peleando digamos hay un es súper agotador cuando están curados por favor ya imagino pero ahora sabemos que esa es la pega del enemigo o sea el enemigo va a meter todo eso y lo va a instalar y por supuesto que esa también hay una tarea ahí de cada una y de cada uno que nos encontramos en esos espacios digamos de resistencia yo voy a hacer un alto pequeñito para sacarlos un poco de esto y los voy a volver a llevar a la memoria porque quiero pasar un aviso que tiene que ver con que tiene que ver con la memoria histórica porque es una iniciativa que es sorprendente una una se creó la beca Tatiana Fariña y esto se creó hace rato atrás y esta beca Tatiana Fariña se creó para dar apoyo a estudiantes que estuvieran en situaciones económicas más precarias que lo necesitaran pero que fueran buenas estudiantes o que tuvieran buenas notas y pese a toda la adversidad siguieran estudiando y esta beca se creó para darle este apoyo a una estudiante del Liceo República de Grecia en Chihuayante y puede postular todas las estudiantes desde séptimo o cuarto año medio independiente de que no es mucho dinero pero es un apoyo importante que se ha hecho además son voluntades no hay empresarios o sea no está Lucic ni Mate dando las becas es pura es pura solidaridad entre compañeros compañeras la familia fundamentalmente la familia creó esta beca pero lo que sea lo que se ha producido ahí en el Liceo en el Liceo República de Grecia de Chihuayante es que se ha rescatado la memoria de Tatiana de Tatiana Fariña ella estudió ahí en ese Liceo y se ha hecho un buen trabajo de memoria y se ha traído esta impronta de Tatiana al presente y entonces queremos saludar la iniciativa yo creo que es una tarea que tenemos por delante también en términos de memoria de solidaridad y tenemos que hacer estos gestos y nosotros tenemos ahora caídos también durante esta rebelión que no podemos olvidar que no los podemos dejar en el camino tenemos gente que ha sido mutilada y tenemos gente que ha sido cegada y tenemos muchos asesinados y esos asesinados no pueden quedar impunes yo creo que ahí tenemos un gran trabajo también por delante que hacer en el terreno de los derechos humanos Daniel no permitas que me tome la palabra Sí, quería profundizar un poco no escapamos un poquito del tema pero en lo que planteaba Cecilia en cuanto a la infiltración lo de la intramarcha es grave yo leí un comentario del abogado Lorenzo Morales que precisamente apuntaba a eso que en el caso del hotel Principado que está por el parque Bustamante digamos hubo un acompañamiento del Paco que estuvo a cargo de este grupo operativo hasta el mismo lugar en la pieza donde supuestamente se arrojaron esta persona que tenía arrojaron las bombas que habrían provocado el incendio todo eso lo hicieron como bien apuntó Cecilia sin una orden de un juez por lo tanto como que cuando Cecilia planteaba que de pronto hemos naturalizado también la violencia que se ejerce sobre nosotros como manifestantes o como comunicadores también de pronto se ha comenzado a naturalizar y a normalizar y a no cuestionar determinadas acciones de la policía que buscan justamente provocar montaje y para eso ya tenemos pruebas o sea en la última semana afortunadamente no hemos enterado no hemos enterado de que ha habido resoluciones judiciales que han exculpado a personas algunas de ellas que han pasado más de un año en la cárcel por lo tanto creo que es muy importante estar alerta a eso y también como comunicadores digamos profundizar e insistir en que de pronto así como ocurre en la calle cuando uno le exige yo al menos le exijo a un Paco cuando están dadas las condiciones digamos cuando uno lo está mojando o gaseando de cuál es por ejemplo en base a qué me están pidiendo que yo me retire de un determinado lugar creo que también tiene que hacerse con lo otro digamos o sea precisamente hay en el Congreso una ley promovida por el gobierno que busca justamente equiparar las condiciones en las que trabaja la policía en la ley 20.000 que es la que persigue digamos el tema del narcotráfico para llevarla e infiltrar organizaciones sociales pero eso todavía no está no eso no 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 se puede hacer digamos así es que creo que es interesante informarse también al respecto de cómo la policía está lo sabemos lo sabemos pero también creo que es importante evidenciarlo cada vez que ocurre cómo está ilegalmente persiguiendo y encarcelando a gente y provocando montaje gracias a esa acción ilegal así es bueno compañeros compañeras hermanos hermanas aquí estamos y ya llevamos una hora y media de programa aunque usted no lo crea siempre pasa que se pasa volando el tiempo y vamos a ir cerrando les vamos a dar la palabra en esta última ronda como para un mensaje final y que ustedes puedan despedirse del programa felices estamos muy contentos y contentas de poderlos tener acá los vamos a seguir invitando por supuesto a futuros programas para seguir profundizando estos temas y bueno seguramente nos vamos a encontrar en la calle como siempre Cecilia ahora bueno darle las gracias la verdad que yo estaba bien nerviosa con esto no acostumbro en los grupos siempre hay gente que tiene más facilidades para decir yo no tengo muchas facilidades para decir como que me disperso y todo pero traté de ordenar darle las gracias a todos ustedes a todos mis compañeros a todos los rostros a todos los que no tienen rostro y que nos pueden de repente hablar acá y estar acá decirles que hoy día aprendí otra cosa entonces voy a ser mejor mañana y claramente no olvido no perdono ya y tengo derecho a mi venganza personal seguiré luchando a mi brigada TEA que la amo que somos un piño de la calle con un grupo de mujeres y un compañero y a mi comisión FUNA de la cual soy parte si no hay justicia y FUNA va a estar de impunidad la de ayer y la de hoy directa a nuestros presos políticos gracias Italo agradecerle la invitación gracias por el cariño gracias por la oportunidad de poder dar algunas opiniones y decir y retomar lo que decía Daniel que me parece fundamental yo creo que y espero que se vengan días difíciles sobre todo para el gobierno asesino y al asesino de Piñera que se vengan días difíciles para ellos pero sin duda para nosotros también y a cada grupo hacerse cargo hacerse cargo de del cuidado de su grupo Piñera hoy día en el Gualmapu llamó al Congreso a darle suma urgencia a la ley de inteligencia a la modificación que va a permitir que ellos puedan trabajar con más tranquilidad algo que sin duda están haciendo hoy día digamos cada grupo se haga cargo a los fotógrafos a los camarógrafos a los periodistas a los comunicadores a los de los grupos de sanidad a la primera línea a cada uno de los grupos y no solamente en dignidad a saber quién se incorpora a preguntar no tenerle miedo a a pedir información porque después lo vamos o lo podemos lamentar ya hay suficiente muerto y herido sin duda habrán otros pero que sean los menos posibles y eso es responsabilidad nuestra les deseo a ustedes larga vida a muro y resistencia muchas gracias es importante lo que están haciendo tienen un compromiso envidiable besos abrazos gracias por la invitación gracias 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 y como tú lo decías y como tú lo decías y ustedes ustedes dos y la ceci siempre lo dice en su piño en la calle que desde hace mucho tiempo en su lucha le ha dicho que ella es la voz de todos esos desamparados de los que no tienen rostro de los que no tienen voz y es lo que es lo que agradecemos de cada uno de ustedes en fraccionar y bueno yo quiero agradecer a la presencia de ustedes acá y sobre todo bueno darle la bienvenida en este conversatorio a Daniel que siga que sean muchos muros pero no como los muros de la vergüenza que quieran levantar algunos sino este el muro de la dignidad contra la impunidad y esta resistencia por la vida y por un mundo mejor así que bueno dar las gracias precisamente a muro y resistencia Juan Saravia América y agradecer a Opal de Frente Sin Rodeo a Primera Línea Prensa al periódico El Irreverente y a Radio Villa Francia por estar siempre difundiendo el trabajo y este conversatorio de muro de resistencia así que esto es un largo camino esto es una larga construcción que tenemos que hacer de educación de formación por y para el pueblo así que muchas gracias y desde el pueblo y desde el pueblo y desde el pueblo gracias Sandra siempre por tus precisiones y un agradecimiento para todos ustedes Sandrita bueno despedirnos de este de este programa que ha sido una continuidad de varios conversatorios nosotros llevamos alrededor de 27 conversatorios ya con Vladimir hoy día se integra Daniel así que le vamos a dar el espacio a él para que pueda despedir el programa también y decirle que bueno aquí estamos somos una familia y estamos haciendo esta construcción en comunicación popular en comunicación independiente y que tenemos un largo camino de lucha y resistencia y lo vamos a hacer acá en esta casa desde muros Daniel gracias Sandra sí bueno agradecer también a ustedes el espacio como ya les había dicho y reiterar lo fundamental y lo importante que es sobre todo en momentos como el que estamos viviendo donde yo siempre pienso y lo aprendí de un muy buen profesor que tenía en la universidad que siempre estos espacios las comunicaciones en general son territorios en disputa y yo creo que ahora estamos precisamente frente a una disputa que es trascendental y que tiene que ver con cómo nosotros nos enfrentamos nos organizamos amplificamos nuestro discurso frente al de la élite que quiere imponernos un proceso en el cual evidentemente no tenemos participación así es que me siento honrado y me gusta mucho participar de este espacio en donde sí podemos hablar de nosotros y de las cosas que nos pasan lo que queremos y así hacemos como decía Ítalo también somos todos políticos digamos estamos haciendo también política y de la que debiéramos hacer permanentemente así que eso gracias y bueno los dejamos invitados entonces para el próximo programa acá en Muros y Resistencia gracias Cecilia gracias gracias Cecilia gracias 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 hermano gracias por haber venido que estén bien la lucha continúa y vamos por todo hay que preparar diez mil montañas encender el llano en llamaradas herir las esquinas ciudadana y fundar el día en el país camarada 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 Gracias por ver el video.